a través de la plataforma mi nombre es Selvi Pumayauli, ¿no? Congrego en la Iglesia Nueva Vida, que está en la portada 3 del pastor Irineo López y ya en el seminario tengo ya por lo menos cuatro meses estudiando ya por lo menos una gran bendición para mí, ¿no? Y la enseñanza qué bueno, gloria a Dios sí, es una bendición que Dios invierte en nosotros ¿no? Conocimiento para poder servirle al Señor con mucho más eficacia sí, es muy bueno parte de Dios bien, este hermano Raúl, buenas noches está allí hermano Raúl buenas noches Raúl está tu audio en muy buenas noches amado hermano pastor primero agradeciendo ¿me copia? amén, sí, te escuchamos suerte y claro gloria a Cristo primeramente agradeciendo a Dios y enseguida saludándole también a usted hermano siervo de Cristo Jesús y a todos mis hermanos que en este momento están conectados en este estudio maravilloso que es mi primera vez yo congrego en la iglesia asambleas de Dios del Perú por Lucanas Ayacucho agradezco bastante a Dios por darme la oportunidad de poder entrar a este estudio amado hermano pastor y saludarles también a todos nuestros hermanos por Lima y por diferentes lugares en la cual hoy están conectados bienvenido bienvenido mire como bienvenido sí unos aplausos como la conectividad del internet nos hace tan cercanos ¿verdad? nos hace bien cercanos bien hermana Nelly buenas noches pastor buenas noches buenas noches con todos hermanos yo soy de yo me congrego Cristo Gloria Musa y yo voy llevando no me acuerdo cuántos cursos pero estoy aprendiendo recién y le agradezco al señor muy bien pastor amén amén vamos a ir entonces lento lento pero seguro hermano pastor Tomás después de tiempo buenas noches pastor Tomás ¿cómo está? Tomás vivaz mi tanso ¿cómo está? ¿estás con con audio con cámara? no, no, no para la próxima pastor solamente con audio ok buenas noches que Dios le bendiga y a todos los hermanos que están participando de este estudio bueno a mí también me da gusto de seguir preparándome para poder trabajar en en la obra de Dios para eso nos ha llamado a todos nosotros gracias pastor bien buenas noches mana flor buenas noches ¿cómo está? ¿qué tal? ¿cómo está pastor? buenas noches buenas noches allá está está cerca a a al cángel ¿no? no pastor no pastor estoy en guacho pastor trabajando del día de hoy bueno saludando a todos nuestros hermanos y bueno para los que no me conocen asisto a la iglesia aquí está el rey amén amén sí 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 sabemos eh hermana flor buenas noches la conectividad conectividad pero ya estamos ahí eh conectándonos un poco mejor eh aquí en hermanas Zulma Rubí y Santos buenas noches puedes conectar tu audio cámara o solo audio pastor buenas noches buenas noches hermanos que Dios me los bendiga me encuentro ahorita en Puerto Maldonado soy por madre de Dios aquí en la iglesia por boca amigo acá en la iglesia de la asamblea de Dios es un poco lejos de la ciudad pero estamos ahí trabajando por la gracia del Señor amén mira como como este nos acerca el Señor a pesar de que estamos lejos ¿verdad? muy bien Jair buenas noches hola pastor buenas noches buenas noches hermanos eh bueno mi nombre es Jair asisto a a la iglesia de Musa de Cristo Rey de Gloria como mis otros hermanos me dijeron y bueno estoy feliz ¿no? de poder estar en esta clase y por la gracia de Dios que nos permite estudiar poder hacerlo ¿no? mientras haya tiempo ya que todo esto que vamos a aprender va a ser para mayor excelencia en el servicio de la obra de Dios ¿no? más adelante y bueno nada bendiciones a cada uno de ustedes amén buenas noches hermana Amalia buenas noches pastor buenas noches bendiciones bendiciones hermana Amalia ¿por dónde está hermana Amalia? bendiciones a todos que están ahí estoy acá pastor nosotros pertenecemos a la iglesia nueva puerta de vida del cielo en Cieneguilla ah claro Cieneguilla estamos acá cerca sí entonces igual acá no más no ningún lugar de provincia bien este buenas noches con todos entonces algunos ya tienen avanzados cursos en el seminario algunos están iniciando así que vamos a tratar de ser parciales ¿no? para poder dar el curso de manera que todos puedan aprovecharlo vamos a empezar entonces bien bien entonces el curso se llama teología propia ¿no? pero vamos a ver de dónde sale esta palabra no hay que sorprendernos las cosas que vamos a estar hablando hay que tomarlo como información hay que digerirlo poco a poco a ver para empezar vamos a hacer una breve introducción a la a la palabra teología ¿no? la palabra teología viene de de una voz griega ¿no? la palabra teos que significa Dios y la palabra logos que significa estudio o tratado entonces la palabra teología significaría el estudio de Dios sin embargo esta palabra proviene de una voz griega o sea viene de la cultura griega y los griegos usaban esta palabra para hablar no del Dios cristiano como nosotros lo hacemos sino que ellos hablan usaban esta palabra teos para hablar de sus dioses ¿no? entonces en realidad esta palabra teología en general significa el estudio de Dios y de otras entidades de otras religiones es una palabra es un término general ¿no? abarca a estudiar la teología de todas las culturas ¿no? pero en el sentido cristiano tiene que ver con el estudio del Dios cristiano pero los griegos lo usaban para hacer hablar de sus dioses ¿no? de los dioses griegos vamos a ir poco a poco acá entonces la teología tiene tendría que dividirse en dos ramas generales ¿ya? en dos ramas generales una que es la teología étnica o naturalista y hay una teología cristiana entonces vamos a dividir en dos teología estudio de Dios en general nosotros como cristianos pues estudiamos el estudio del Dios de la Biblia ¿no? del Dios cristiano y todo lo que está referente a la Biblia sin embargo esta esta carrera teología también era estudiada por personas que no conocen a Dios por personas este que no son creyentes ¿no? en el en las universidades seculares ¿no? entonces hay gente pues que le gusta estudiar esta rama de la de la filosofía porque este la la teología es una rama en general de la de la filosofía entonces hay gente que no es creyente que son gente que les gusta estudiar que pertenecen a a un ambiente académico pero les interesa estudiar teología pero ellos como no son cristianos ellos estudian la teología general ¿no? entonces ellos no solamente estudian la teología cristiana que nosotros estudiamos con la biblia sino que ellos estudian cosas más amplias ¿no? por ejemplo estudian incluso la teología como eran los dioses griegos como eran los dioses egipcios como eran los dioses sumerios como eran como son los dioses incluso incaicos entonces la teología en realidad es amplia ¿no? no solamente en el mundo secular estoy hablando ¿no? en el ambiente secular no solamente la teología como ciencia era el estudio de la biblia como nosotros lo estudiamos como creyentes sino que se encarga de estudiar a todos los dioses de las culturas ¿no? en general este este tipo de teología en la que la gente trata de conocer a Dios en medio de su cultura se llama teología étnica o teología natural o naturalista ¿no? toda persona en su naturaleza tiene ese deseo esa intención ese anhelo de conocer a Dios entonces ellos que no conocen la palabra de Dios la biblia pues crean sus propias leyendas sus propios mitos sus propias narraciones acerca de la creación acerca de un Dios ¿no? y crean sus dioses ¿no? entonces este y esas creencias esas leyendas perduran pues en el tiempo ¿no? hasta nuestros días ¿no? como por ejemplo hoy conocemos la idea de los dioses griegos conocemos la idea de los dioses egipcios conocemos la idea incluso hay algunos que estudian los dioses de Canaán ¿no? claro que eran son falsos dioses son ídolos pero lo estudian estudian sus narraciones de esas mitologías que hay sobre las leyendas que hay sobre esos dioses entonces hay gente que no es amante de la palabra de Dios de la Biblia pero sí de estudiar las cosas místicas ¿no? que hay en el mundo entonces se dedican en esta rama de la teología que es la teología naturalista o teología étnica que podemos nosotros traducirlo como el estudio de los dioses en las culturas ¿ya? hasta acá a ver alguna pregunta estoy está bien lo que me estoy dejando de entender hasta aquí amén sí pastor entonces eso se llama teología naturalista ¿no? es todo mirando la naturaleza tratar de conocer a Dios inventan sus leyendas de cómo cómo existió Dios cómo es Dios ¿no? pero nosotros sabemos que el Dios verdadero viene nosotros lo conocemos por medio de la palabra de Dios entonces una consulta sí sí una pregunta este cuando los católicos estudian la teología también estudian como esta que usted le está describiendo o cómo lo ven ellos la teología claro los católicos son este cómo se llama hacen sincretismo ¿no? ellos ven la teología uff bien amplia ellos la iglesia católica ve la teología desde el punto de vista filosófico ¿no? ellos tienen sus bases en la filosofía la teología en la filosofía y también hacen teología natural ¿no? naturalista ellos también les gusta estudiar acerca de los dioses de la cultura pero aún más la iglesia católica estudia la teología incluso este ¿cómo se llama esto? ellos también hacen estudio claro de de la más filosófico ¿no? ah ya me acordé ellos hacen estudios cientificistas de la de la teología o sea dan unas explicaciones científicas acerca de la de la biblia entonces ellos han hecho sincretismo ¿no? no es solo biblia para ellos sino que también estudian teología étnica teología naturalista teología filosófica y teología científica imagínense o sea ellos mezclan todito y es por eso los algunos sacerdotes algunos este que que son líderes de la iglesia católica ¿no? que nosotros decimos padres son bien preparados muy preparados muy preparados y saben mucho de filosofía de religiones de ciencia entonces nos aventajan a veces en algunos términos en algunos conceptos de teología ¿no? pero vamos nosotros también pues este siguiendo los pasos y y también incluso de repente superarlos ¿no? porque nosotros pues conocemos a un dios real ¿no? un dios guardadero nosotros no vamos en busca de dios nosotros ya conocemos a dios y desde ese sentido pues ya estamos yendo con ventaja ¿no? así es que sí la iglesia la iglesia católica es bien 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 preparada también en la teología entonces ahí sería la teología étnica ¿no? la teología naturalista es la teología que se estudia a la gente las personas que no conocen la Biblia o que no quieren aceptar la Biblia como palabra de Dios tratan de estudiar a otros los dioses de otras culturas ¿no? y la teología cristiana es nuestra ¿no? entonces por eso dividimos en estas dos ramas teología étnica natural de personas que no conocen a Dios pero la teología cristiana nosotros ya conocemos la palabra de Dios ¿no? nosotros conocemos la palabra de Dios para estudiar a Dios entonces acá vamos a darnos cuenta que existe dos fuentes ¿no? para hacer teología la teología étnica o la teología naturalista para crear su leyenda sus mitos de los dioses ellos usan la naturaleza por eso se llama naturalista ¿no? ellos tratan de usar la naturaleza para explicar a los dioses para conocer a los dioses ¿no? por ejemplo la filosofía griega usa pues a sus filósofos entonces los filósofos crean historias de los dioses ¿no? de cómo se creó pues Zeus cómo se creó o quién era la diosa Minerva Afrodita este e incluso hay el dios Eros el dios Baco ¿no? entonces ellos hacen sus sus narraciones sus mitos sus leyendas de esos dioses por medio de observar la naturaleza sin embargo la teología cristiana tiene también una fuente ¿cómo conocemos a Dios? es cierto que nosotros también podemos conocer a Dios por medio de la naturaleza pero esa fuente de conocer a Dios por medio de la naturaleza no nos hace muy certeros en el conocer a Dios ¿qué nos hace más precisos en conocer a Dios a nosotros que somos cristianos ¿cuál es nuestra fuente del conocimiento de nuestro Dios? a ver ¿quién dice yo? ¿cuál es nuestra fuente? ¿por dónde nosotros conocemos a Dios? ¿cuál es la fuente que nos da el conocimiento de nuestro Dios? a ver ¿quién dice yo? ¿cuál es nuestra fuente? pregunta ¿la Biblia? la Biblia nosotros podemos conocer la palabra de Dios nosotros no conocemos como los los que no son cristianos ellos tratan de buscar a Dios por medio de los filósofos por medio de la ciencia por medio de las leyendas y de los mitos nosotros conocemos a Dios por medio de las sagradas escrituras ¿no? escrita por los hombres de Dios por los profetas de Dios por el mismo Dios hecho hombre por Jesucristo por sus apóstoles ¿no? esa es nuestra fuente del conocimiento de Dios aparte de conocer a Dios en la naturaleza o de entender a Dios en la naturaleza nosotros conocemos a Dios por medio de las escrituras es nuestra fuente sin embargo los filósofos griegos pues no tenían la Biblia no han tenido ese acceso a la palabra de Dios entonces inventaban sus leyendas lo mismo que los egipcios los sumerios ¿no? los caldeos los romanos ellos los incas acá en América trataron de hacer su teología por medio de las leyendas respecto a sus dioses ¿no? acá en el Perú pues se adoraba a Huiracocha ¿no? a los incas hacían sacrificios al Dios Sol etcétera etcétera y nosotros tenemos esa narración de esas leyendas como parte de la cultura peruana ¿no? y que hablar de las culturas más antiguas que el ingaico ya nos iríamos a otras ramos de estudio nos vamos a salir del tema pero así es ¿no? es parte de la teología étnica entonces el uso de la teología a ver vamos a ir ya entonces el término teología en general ¿no? estaría formada de esas dos palabras teos ¿no? teos que significa Dios y la palabra lobos que significa estudio tratado ¿no? razones ciencia en que entonces uniendo estas dos palabras sabríamos que la palabra teología significa la ciencia o el estudio o el tratado de Dios ¿no? en el en nuestro ambiente cristiano el uso de esta palabra teología se 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 enfoca o nos da la idea a nosotros nos da la idea de tiene sentido solamente con el Dios bíblico con el Dios de la Biblia nosotros cuando hablamos de teología estamos hablando del Dios de la Biblia ¿no? no estamos hablando de los otros dioses nosotros nos vamos a enfocar en el estudio del Dios bíblico del Dios de la Biblia sin embargo también hay que entender que dentro del cristianismo la palabra teología también es bien amplia muy amplia tiene sus ramas también no todos hacen el mismo tipo de estudio de con referente hacia Dios hay ramas también de la teología entonces hay personas que se dedican a hacer teología a escribir libros a escribir estudios con respecto a sus experiencias con Dios ¿no? por eso tenemos testimonios libros de testimonios como un hermano o una hermana tuvo una experiencia extraordinaria con Dios y hace libros y hace estudios entonces ese tipo de conocimiento acerca de Dios por medio de la experiencia se llama teología de la experiencia ¿no? teología de la experiencia entonces nosotros por eso encontramos en internet libros de testimonios conocemos en las bibliotecas ¿no? entonces nos nutrimos también de video de radio de esos testimonios que son experiencias de Dios entonces de esa manera la teología cristiana también tiene ese tipo de elementos de conocimiento ¿no? las experiencias o los testimonios es una rama de teología hay otra rama de la teología que es la teología especulativa o la teología también académica se llama esta teología especulativa la palabra especulativa tiene que ver con el con el razonamiento o sea hay libros de estudio de la Biblia ¿no? libros de estudio libros hermenéuticos libros exequéticos que hacen estudios de la palabra de Dios entonces esos libros son usados en el ambiente académico como el que nosotros estamos teniendo en estos momentos estamos teniendo estamos en un ambiente académico y ustedes se dan cuenta que dentro de ese ambiente hay libros de estudio ¿no? donde hay hermenéutica donde hay pastores que hacen exégesis donde hay libros muy profundos de la palabra de Dios y de dónde de dónde salió esos libros cómo es que fueron creados cómo es que se escribieron esos libros por medio del razonamiento del pensamiento de la especulación ¿no? de estar pensando que por qué la palabra de Dios dice esto que por qué la palabra dice acá aquello que qué significa esta palabra en el griego qué significa esta palabra en el hebreo y entonces se están haciendo especulaciones y se van tomando con ayuda de Dios con la ayuda del Espíritu Santo ellos van creando libros materiales para la alimentación de la iglesia y para el crecimiento del cuerpo de Cristo entonces ese tipo de teología es diferente al tipo de teología de la experiencia como le vuelvo a repetir la teología de la experiencia es cuando uno cuenta sus testimonios de los encuentros con Dios pero hay otro tipo de materiales teológicos que son académicos que vienen por parte del estudio de la de la intelectualidad ¿no? entonces son libros académicos entonces ese tipo de material teológico que nos habla acerca de Dios se llama teología especulativa o teología académica incluso algunos lo llaman teología dogmática porque no eran los dogmas de la iglesia dogmas son doctrinas básicas ¿no? que no se pueden cambiar por eso lo llaman dogmas los dogmas son tal como lo decimos así es ¿no? pues esas son doctrinas básicas entonces ese es otro tipo de materiales que tenemos en el internet tenemos en youtube tenemos en en las bibliotecas etcétera hay hay otro tipo de material que bueno en este en este PPT lo llamó teología positiva este tipo de material de teología ya no es ya no se enfoca en la biblia ni mucho menos en el contenido de la biblia sino trata de ver la historia de la biblia ellos quieren saber ellos encuentran pergaminos antiguos rollos tratan de investigar quién escribió esos rollos quién escribió esos libros ellos no están interesados en lo que está escrito en las escrituras en la biblia sino que ellos quieren ver de dónde vienen esos escritos quieren saber si lo que tenemos es real es verdadero si es que viene de una fuente real o verdadera de dónde salió la biblia cómo es que nos llegó a nuestras manos en qué año fue escrita la biblia en su idioma original qué idioma se usaron para escribir la biblia no quiénes fueron los primeros traductores de la biblia a qué idioma se escribió entonces ese 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 tipo de teología ya no se enfoca en el estudio del contenido de la biblia sino de la historia de cómo llegó a nuestras manos quiénes fueron sus autores no si es real o verdadero estos pergaminos estos rollos y eso se llama teología positiva no algunos nos llaman así este tipo de de teología se dan cuenta que la teología tiene sus ramas no hay otros en la teología cristiana el cristianismo tiene también la teología tiene sus ramas también porque la teología es amplia o sea no solamente es el estudio de la biblia sino también como hemos visto la experiencia es también el estudio que es la especulativa y también este de dónde procede las cosas que nosotros conocemos de Dios entonces hay una hay una historia de cómo llegó la biblia a nuestras manos hay una historia hay gente que derramó sangre hay mucha gente que dio su vida para que las escrituras lleguen a ser nosotros no los romanos en el tiempo de jesucristo en el año 70 después de cristo destruyeron todo el templo destruyeron mataron a sacerdotes ya estoy hablando de 70 años después de cristo cuando invadieron jerusalén destruyeron quemaron el templo tal como está escrito y tal como lo dijo el señor jesucristo no quedó piedra sobre piedra y hubo algunos sacerdotes que sacaron los rollos de la biblia los originales y los sacaron escondido dice por ahí se cuenta una leyenda una tradición que hubo un sacerdote que se hizo el muerto ¿no? y dentro de su ataúd dentro de cada ave que sacaba ahí escondieron las escrituras antes de que los romanos quemen el templo entonces hay gente que ha dado su vida para que las sagradas escrituras lleguen a nuestras manos ni que hablar por los reformistas ¿no? por Whiteley Juanjus Lutero etcétera ¿no? personas que dieron su vida para que la biblia sea traducida y para que la biblia llegue a nuestras manos incluso hay gente que no solamente ha dado su vida en cuerpo sino su vida en el estudio de las escrituras para que llegue en nuestro idioma porque imagínense hermano traducir un libro tan inmenso que es la biblia ¿no? pues hay que se demora por años bueno ahora ya hay la computadora que puede hacer ese trabajo pero antes pues era a mano incluso las primeras los primeros libros de la biblia a manos eran manu escritos porque no aún no había pues este imprenta imprenta se crea en el año mil quinientos y tantos ¿no? entonces mire todos los años hacia atrás toda la copia de la biblia era a mano imagínense entonces hay un estudio pues de de ese de donde procede la biblia ¿no? hay un estudio que se llama teología positiva algunos lo llaman teología histórica ese ese tipo de tratado de la biblia entonces la teología cristiana podemos dividirlo también en varias ramas ¿no? uno sería el estudio o el estudio de la biblia o teología bíblica que es el estudio del contenido de la biblia teología histórica que es lo que estoy diciendo que tratan de investigar la historia de la biblia como procede la biblia como llega la biblia a nuestras manos la teología sistemática que esto se crea por medio de los de las universidades en la en la edad media aparecen recién las primeras universidades y uno de los cursos más importantes dentro de las universidades de la edad media era la teología un teólogo ganaba como hoy psicólogo algo así un poco más era una 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 carrera muy valorada en la edad media la teología era muy respetada y los en esas universidades en esos seminarios se estudiaba lo que se llama la teología sistemática no es lo que nosotros estudiamos hoy en el seminario nosotros estudiamos en el seminario en los seminarios en todos los seminarios cristianos evangélicos se estudia teología sistemática ¿por qué lo decimos sistemática? porque está sistematizado está organizado en niveles está organizada en niveles las doctrinas ya no solamente hacemos estudios de un versículo bíblico sino de las doctrinas de Dios hacemos estudio en la teología sistemática hacemos estudios de la cristología que es un curso dentro de la del seminario hacemos estudios de la introducción a la Biblia ¿no? cómo fue cuántos libros tiene la Biblia cuáles son libros narrativos cuáles son libros poéticos quiénes son sus autores en qué año fue escrito etcétera etcétera entonces también está la la neumatología el estudio del Espíritu Santo está la escatología está la eclesiología etcétera etcétera cada uno cada uno de ellos no en niveles no hay un nosotros en el seminario tenemos nivel básico o primer año segundo año tercer año cuarto año y ustedes saben que los cursos van de menos a más en su complejidad entonces al inicio de repente vamos a llevar cosas sencillas pero más adelante se va haciendo más complejo entonces y ya la teología está sistematizada entonces a eso se le llama teología sistemática a los a ver a modo sencillo diríamos la teología sistemática son los cursos que nosotros llevamos en el seminario ya está sistematizado está organizado está clasificado las doctrinas de la palabra de Dios y también vamos a hablar acerca de la teología ministerial es otro tipo de teología que es la teología que hacen los pastores cada día para hacer sus sermones cada domingo o cada cada este dependiendo de la dependiendo de 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 cómo está organizada la iglesia de repente día de oración día de de disipulado día de evangelismo y los domingos también de evangelismo de repente entonces el pastor va a hacer sus prédicas para esos días y pero el pastor no está preocupado en hacer una teología sistemática un pastor nos dice este cada domingo vamos a hacer un curso de de cristología no dice vamos a hacer el curso de de neumatología no él hace su prédica con la intención con el propósito con el objetivo que los oyentes cambien su conducta ellos no están interesados en qué idioma está escrito la palabra este logos ¿no? de dónde viene la palabra logos ellos no quieren buscar tanto el hebreo o el griego no hacen hermenéutica no hacen exégesis en el en la en la plataforma o en el en el estrado ellos están preocupados en que la gente cambie están preocupados en que la gente se motive en buscar a Dios ¿no? que la gente crea en la palabra de Dios entonces esa es una teología práctica es un un nuevo un tratado diferente de la de la de la de la de la palabra de Dios entonces y de de todo estos grupos ¿no? eh de estudio eh si nosotros tenemos pues abundancia de material en la web en el internet ¿no? en las redes sociales ¿no? por un lado hay personas que les gusta hacer teología ministerial teología pastoral ¿no? teología práctica entonces hacen abran los pastores ¿no? para que las personas eh puedan ser fieles anden en la verdad sean honestos etcétera pero también vamos a encontrar en la red en el internet en la red en en varias plataformas ahora que hay en el eh con el uso del 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 internet eh también vamos a encontrar PPT's PDF's acerca de teología sistemática que es otro tipo de teología ya son tomos ¿no? de de estudio bíblico no solamente unas diez páginas de libros de cien páginas doscientas páginas quinientos hasta setecientas páginas de estudio de teología sistemática no es otro tipo de material ¿no? no son bosquejos de prédicas teología sistemática son libros teología histórica también hay ¿no? en la web como se creó la Biblia de que nos hablan de los idiomas incluso de historia de la iglesia ¿no? ¿cómo es que pasaron los primeros mártires la persecución entonces imagínate la abundancia de material de teología que existe en estos tiempos y nosotros tenemos que clasificarlos tenemos que organizarlo tenemos que dividirlo para poder hacer un estudio mucho más sencillo ¿no? para poder enfocarnos en las cosas de la palabra de Dios y no tener toda esa abundancia ¿no? de la palabra de Dios sino que nosotros tenemos que clasificar y enfocarnos cuál va a ser nuestro nuestro alimento ¿no? cuál va a ser nuestra quehacer realmente yo me dedico de repente alguien dice yo me voy a dedicar solamente a la teología bíblica a estudiar exégice hermenéutica griego hebreo para estudiar la escritura de repente hay otro que dice no yo quiero preocuparme por la historia de la iglesia ¿cómo fue la primera iglesia? ¿cómo fue la iglesia en la edad media? ¿cómo fue la iglesia? ¿cómo son las iglesias las denominaciones en esta época? etcétera la teología histórica ¿no? y algunos dicen no yo quiero ser profesor de un seminario entonces estudia teología sistemática y empieza a leer tomos de libros ¿no? de Grau de de se me va hay tantos autores de teología sistemática entonces se dedica a leer esos tomos de teología sistemática pero algunos dicen no yo no quiero ser tanto a la historia no quiero irme tanto a ser profesor de seminario yo quiero ser pastor yo creo que preocuparme por las ovejas y por orar por las ovejas y ya si se dedican a ser solamente teología ministerial o teología práctica ¿amén? hasta aquí algo que que desean comentar a ver participaciones ¿alguna pregunta? ¿están ahí? yo estoy acá ¿me están escuchando? me siento solo perdón pastor disculpe había ido un ratito a los servicios ¿qué había preguntado? disculpe repito fui volví ah este ah lo que había hablado que sería alguna pregunta estaba hablando acerca de las divisiones ¿no? del grupo de estudios que hay en la todo para mí todo me quedó claro muy bien hasta donde me estaba explicando ¿está bien todos ahí? ¿claro? sí sí todo claro gracias bien entonces a ver tenemos esos grupos ¿no? de la teología la teología histórica que trata de estudiar cómo llega la Biblia a nuestras manos acerca de la historia de la iglesia ¿no? la teología bíblica o exegética que es el estudio del contenido de la Biblia nos tratan de estudiar en griego en hebreo como había dicho o algunos tratan de estudiar la profundidad pues en el seminario y está la teología práctica que tiene que ver con la teología pastoral ¿no? con el trabajo en el pastoreo o las predicaciones en el evangelismo las misiones etcétera etcétera se estudia la ética ¿no? cómo portar qué cosas hacer y qué cosas no hacer entonces eso sería las divisiones de la de la teología entonces mire que la teología es amplia tiene sus tiene sus ramas ¿no? está clasificada no se vayan quedar con sus preguntas cualquier pregunta lo pueden estar haciendo entonces regresando hemos dicho que la teología está dividida en dos partes teología étnica o naturalista y teología cristiana la teología étnica es el estudio de Dios desde el punto de vista este natural de la naturaleza de la naturaleza ¿no? secular ¿no? exactamente ¿no? ellos no quieren usar la Biblia hay gente que dice háblame de Dios pero sin la Biblia no yo no creo en la Biblia háblame de Dios todo lo que sea de Dios pero sin la Biblia no me hables de la Biblia explícame a Dios de otra manera hay gente que así quiere que le explique nosotros pues como cristianos nosotros para explicar a Dios vamos a agarrar siempre la Biblia ¿no? entonces pero hay hay personas de esa manera que quieren aprender de Dios y se dedican así ¿no? no quieren saber nada de la Biblia nada de la Biblia yo voy a buscar a Dios a mi manera buscan a Dios a su manera pero la teología cristiana el estudio de la palabra de Dios entonces tiene esa esa división esas ramificaciones teología histórica de repente algunos ya han llevado historia de la iglesia introducción a la Biblia ¿no? y ahí se van a dar cuenta cómo es la teología histórica la teología bíblica o exegética es este el estudio profundo de la palabra de Dios capítulo por capítulo versículo por versículo temático ¿no? hacen estudios temáticos de la Biblia y producen lo que es la teología bíblica exegética y también este este tipo de estudio es la que alimenta la teología sistemática o a la teología que nosotros llevamos en los seminarios y por último tenemos a la teología práctica ¿no? que estamos hablando que es la teología que hacen los pastores los evangelistas los misioneros que están eh enfocados o tienen el objetivo la misión de cambiar la conducta de las de las personas ¿no? es la teología práctica entonces vamos a complementar acerca de de esas ramificaciones que tiene la teología cristiana que es una teología bíblica o exegética es aquella que se ocupa dice de extraer ¿no? la verdad de las sagradas escrituras del texto sagrado hacen su análisis ¿no? los que hacen teología exegética hacen análisis lingüística ¿no? los que hacen ese tipo de estudios tratan de ver este el lenguaje que se usa hacen tratan de buscar en las palabras ¿no? su idioma original tratan de ver la gramática incluso ¿no? es muy importante conocer gramática para hacer un estudio más preciso de la palabra de Dios de los escritos de la palabra de Dios tratan de ver el contexto en el que fue escrito un texto ¿no? no lo sacan de contexto hacen estudios de pasajes paralelos ¿no? que es lo que cuenta la crucifixión según Mateo que es lo que habla la crucifixión según Marcos Lucas y hacen comparaciones de esos textos estudian el lenguaje figurado ustedes saben que en la Biblia también el lenguaje figurado no todo es literal hay poesía también no se puede hacer un análisis literal en todas las lecturas ¿no? entonces y también hacen un análisis del trasfondo histórico entonces ese es un estudio exegético un estudio hermenéutico exegético un estudio bíblico porque se se abocan a estudiar el contenido de la Biblia y ampliando algo sobre la teología histórica como había dicho es el estudio de cómo nos llegó la Biblia o también la teología histórica trata de ver la vida de la iglesia a través del tiempo ¿no? ¿cómo se desarrolló el pensamiento cristiano el pensamiento judío ¿no? ¿de dónde? ¿por qué los judíos eran tan radicales tan drásticos? ¿por qué los judíos pues tenían ese tipo de vestimenta? ¿de dónde tenían sus costumbres ¿no? sus tradiciones entonces eso eso lo estudia la teología histórica ¿no? ustedes saben que conforme va pasando el tiempo el pensamiento del hombre es diferente una cosa es hablar hablar sobre dios en el tiempo de jesús y otra cosa es hablar o hablar de dios en el tiempo de jesús en ese contexto en esa cultura y hoy en la actualidad hablar de dios en nuestra cultura en este contexto en la que ya hay tanto conocimiento ¿no? de ciencia entonces es diferente el contexto entonces la teología también va tomando otro tipo de conceptos otras palabras nuevas hay palabras que quedan en ese desuso entonces en la actualidad nosotros por eso también tenemos que actualizar nuestro nuestro vocabulario para poder hablar con en otros ambientes ¿no? y en estos tiempos precisamente entonces la teología histórica pues hay gente que se dedica a hacer eso ¿no? no se preocupa en estudiar lo que dice la escritura sino cómo llegó la escritura a nuestras manos ¿quiénes lo trajeron? la teología histórica puede tratarse del estudio de la Biblia el estudio de personajes a través de la historia que nos dejaron legado de la palabra de Dios y también la teología histórica trata de ver el pensamiento que ha ido evolucionando el pensamiento cristiano que ha estado evolucionando conforme va pasando el tiempo y a eso también lo llaman teología eclesiástica ¿no? entonces ¿qué es lo que ha pasado conforme va pasado el tiempo desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la actualidad cuando la primera primero tenemos la teología judía porque el primero Jesucristo es judío Jesucristo la salvación viene de los judíos entonces el judío tiene una cultura un pensamiento un idioma en la cual fue escrita la Biblia los judíos tenían sus costumbres ¿no? guardar el sábado hacer sacrificios en el templo vestirse de una manera apropiada tenían sus costumbres esa era su religión pero con la llegada de Jesús con la llegada de los apóstoles todo esas creencias que tenían los judíos cambió radicalmente fueron fueron este confrontados con el pensamiento de Jesucristo y con lo que hacían los apóstoles en el libro de Hechos ¿no? los judíos dijeron ¿qué pasó? ¿quiénes son estos que hacen milagros? ¿qué hacen? ¿qué dedican la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo? ¿quiénes son ellos? ¿por qué si somos de la misma religión? ¿por qué ellos son diferentes que nosotros? entonces ve el pensamiento teológico cambió pero cuando mueren los apóstoles surgen herejías surgen herejes que hacen mala interpretación de la palabra de Dios entonces ahí surgen nuevos personajes que tratan de hacer apología y defensa de la fe a esto se le llaman los padres de la iglesia eso se llama la época patrística que dura aproximadamente desde el siglo dos después de la muerte del último apóstol que es Juan hasta el siglo cuatro cinco incluso algunos lo llevan hasta el seis siete donde están los padres apoloquistas los padres apostólicos y los padres eclesiásticos los que empiezan a crear las primeras universidades también está la teología monástica en el siglo ya es es de teología católica los católicos también hacen teología monástica personas que se dedican a a la sagrada escritura en los monasterios y también en la edad media también se hace teología como había dicho en las universidades a eso se le llamó teología monástica o teología medieval uno de los más importantes teólogos de teología de escolar fue Tomás de Aquino Tomás de Aquino hizo su primer tomo de estudio de teología y él también fue el primero en hacer un libro de teología sistemática Tomás de Aquino y él es pues uno de los bases del pensamiento de los católicos claro Tomás de Aquino usa mucho incluye mucho en él la filosofía también por eso hace su teología con influencia de la filosofía por otro lado está la teología humanista que trata de ver la Biblia desde poniendo en 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 primer lugar al hombre ya no a Dios teología bárroca el siglo diecisiete teología racionalista que son personas que ya no creen en milagros teología romántica liberal la teología contemporánea que desde desde la iglesia católica lo llevan a también este ellos también tienen su su sus escuelas en la iglesia evangélica la teología contemporánea se llena de muchos teólogos alemanes suizos por ahí está también este más alemanes no alemanes y ahora pues tenemos la teología este moderna ya muchos teólogos modernos muchas ideas modernas entonces eso con respecto a la teología a la historia de la teología y ya hablamos de la teología sistemática la teología académica la teología sistemática la que nosotros estamos llevando en el seminario clasificado clasificado organizado distribuido por medio de niveles eso se llama la teología sistemática teología dogmática porque en los seminarios te dan la base de los fundamentos de las escrituras pero aquí consiste la teología sistemática la teología sistemática consiste en recopilar clasificar ordenar exponer armoniosamente el contenido de las escrituras de una manera lógica unificada orgánica por lo tanto también se puede definir como una presentación científica pero nosotros pues los directores de los seminarios bíblicos organizan ¿no? clasifican los cursos cuáles para primer año cuáles para segundo año cuáles para tercer año cuáles para el último año eso es la teología sistematizada o dogmática y ya hemos visto la teología ministerial que es la teología que hacen los pastores que es una teología práctica muy bien hasta aquí comentarios a ver alguien que quiera de repente acotar algo hablar algo comentar algo pastor este yo este bueno viendo todas las teologías yo no sé este ahora que usted enfocado en una diapositiva teologías prácticamente para acá para cada caso había una teología ¿no? teología este helenística teología judía un montón de teología y llegamos a un punto que es la teología moderna postmoderna ¿cómo nos explicas en pocas palabras que la gente ve al mismo Dios de su manera de su ambiente de su entorno o o ha cambiado la visión de estudiar a Dios porque la teología es el estudio de Dios ¿no? ¿cómo la ciencia estudia a Dios? entonces ese Dios que nosotros conocemos ese Dios no ha cambiado entonces la teología moderna o la postmoderna ¿estudia mejor a Dios? ¿conoce mejor a Dios que las teologías anteriores que estudiaron a Dios? a ver es una es una clasificación pues es una forma metódica de de clasificar la teología no es de que Dios ha cambiado sino que es un método de estudio una clasificación didáctica ¿no? para poder ver cómo era la teología en los diversos en las diversas o en varias etapas de la historia no es que Dios ha cambiado sino que ha habido contribuciones diferentes en cada etapa de la historia ¿no? una cosa era la contribución que nos dieron los padres de la iglesia en la patrística ¿no? y nos han dado mucho material teológico ¿no? de esa época entonces estudiar la patrística nos ayuda mucho para saber cómo de cómo cómo fue recopilada la Biblia ¿no? en ese sentido ellos es importante estudiar la patrística ¿no? que fue desarrollada en el siglo 2, 3 entonces su teología es importante la clasificación que hago teología patrística teología judía teología de la edad media teología moderna no es que ha cambiado sino que cada siglo tenemos contribuciones importantes por ejemplo en la teología del tiempo de Calvino y la teología de esa de de Lutero ¿no? en esa época también hicieron contribución a la teología y fue algo muy importante para para la historia de la iglesia ¿no? por ejemplo Calvino ha influido tanto a la teología que que pues lo tenemos hasta la actualidad ¿no? entonces es solamente una metodología ¿no? es una forma en la que clasificamos la teología en épocas de la historia por para facilitar el estudio y ver la importancia de algunos personajes o las contribuciones que han hecho a la teología en en la historia ¿no? y que ha llegado a nuestra vida no no es tanto que que la teología ha cambiado ha variado la Biblia nunca cambia la palabra de Dios no cambia ¿no? la Biblia lo mantenemos desde desde la desde que se fijó el canon con con Esdras hasta ahora no ha cambiado los mismos libros tenemos desde el último libro que escribió los apóstoles el Apocalipsis también lo tenemos pero las contribuciones que se va haciendo por medio del estudio de la Sagrada Escritura ha ha variado en la historia ¿no? como vuelvo a repetir los padres de la iglesia han contribuido mucho en su teología ¿no? por medio del estudio de la historia de la iglesia nosotros sabemos cómo fue contado el Nuevo Testamento ¿no? entonces es importante es importante el estudio de la iglesia luterana de la iglesia de del Calvino el pensamiento Calvino el pensamiento de Tomás de Aquino ¿es importante? sí ¿por qué? porque también contribuyó a la teología ¿no? hizo un despertar del conocimiento de Dios pues ¿no? la iglesia católica había dominado por muchos años el conocimiento ¿no? ellos solo tenían la razón si tú estabas en contra de la iglesia católica pues te juzgaban como hereje y te liquidaban ¿no? entonces no había ni avance en la ciencia ni en la tecnología ¿no? por ese monopolio que tenían del conocimiento la iglesia católica nosotros tenemos pues a Juan Juz a Wycliffe a Lutero que se que se rebelan contra esa dominación ¿no? del conocimiento que tenía la iglesia católica y nosotros gracias a ellos tenemos todo el conocimiento de la teología moderna ¿no? entonces no no es que la teología ha cambiado la Biblia nunca cambia pero hay despertada hay un despertado del conocimiento de la palabra de Dios en cada época en cada en cada época de la historia de la iglesia del ser humano ¿no? entonces por eso hay personas que se dedican a hacer ese tipo de estudio ¿no? ¿cómo pensaban los padres de la iglesia? ¿cómo pensaban en la edad media de la Biblia? ¿cómo pensaban en la edad moderna de los estudios? ese tipo de estudio lo llaman teología histórica porque se dedican a hacer ese tipo de estudio ¿no? sin embargo nosotros hemos visto que no solamente hay teología histórica sino también hemos visto que hay teología ministerial que hacen los factores teología sistemática ¿no? y teología exegética entonces vamos a ver teología exegética ¿no? que hacen estudio de la Biblia versículo por versículo capítulo por capítulo teología histórica de lo que estoy hablando ¿no? en cómo pensaba cómo el pensamiento de Dios en cada época de la historia y tenemos también teología sistemática que son las doctrinas los dogmas ¿no? que se estudia en los seminarios tenemos teología ministerial o teología pastoral que hacen los pastores ¿no? en las iglesias cuando hacen sus sermones ¿no? entonces de esa manera pues tenemos esos estudios de la Biblia ¿amén? estamos allí pude de contestar sus preguntas ¿amén? ¿amén? una consulta sí ya que estamos hablando de la religión entonces lo que ahora vamos a ver es el estudio así como lo planteó de cómo no se escuchó mucho hermana flor le preguntaba que la teología sistemática es la que estudia la Biblia desde el desde el punto de vista pastoral ¿no? no la teología sistemática trata de estudiar el estudio de la Biblia pero por doctrinas por doctrinas ¿no? son estudios doctrinales por ejemplo hacen estudios de la Biblia lo que llevan nosotros en curso de bibliología ¿no? o introducción a la Biblia está el estudio del hombre que es la antropología el estudio del pecado que es amartología la historia el estudio de Cristo que es la cristología el estudio de la salvación que es la soteriología el estudio de la iglesia que es el curso de eclesiología el estudio de las últimas cosas que es la escatología entonces la teología sistemática hace estudios doctrinales de temas importantes de la Biblia claro que también hacen los pastores pero el fin de la teología sistemática más es académica no tanto es práctica como lo hacen los pastores los pastores usan la teología sistemática pero no lo usan parte de la teología sistemática pequeñas partes de esa teología pero no no lo usan los domingos en la iglesia no hay cursos el pastor no hace cursos sino que trata de verlo trata de sacar de forma resumida estos cursos trata de hacerlos sintética muy muy sencilla trata de hacerlo lo más sencillo posible para explicar a la congregación pero la teología sistemática lo trabajamos a más profundidad nosotros como seminaristas nosotros como estudiantes de los seminarios bíblicos en ese sentido nosotros profundizamos en estas doctrinas de la biblia eso sería la doctrina de la teología sistemática amén entonces y dentro de esta teología sistemática como le digo hay cursos ¿no? de repente algunos ya han llevado introducción a la biblia que es el estudio de las escrituras ¿no? cómo se formó el canon que significa inspiración cuántos libros tiene la biblia cómo era la biblia judía cómo era la biblia cristiana cómo era la rectua quinta etcétera ¿no? entonces ese es un curso ¿no? una doctrina y este es nuestro curso ¿no? la teología de Dios la teología propia este es nuestro curso lo que vamos a ir llevando a nosotros ¿no? la teología propia o el estudio de Dios prácticamente específicamente de Dios para nosotros Dios cristiano Dios de la Biblia nosotros no vamos a estudiar pues los dioses griegos los dioses de Egipto los dioses incaicos nosotros vamos a dedicarnos a estudiar al Dios de la Biblia entonces ese estudio del Dios de la Biblia se llama teología propia que es nuestro curso o sea quiere decir que teología propia el curso que nosotros estamos llevando es parte de la teología sistemática la teología propia es parte de la teología sistemática o es un curso de un seminario bíblico ¿no? obviamente entonces dentro de la teología sistemática está el estudio de la Biblia el estudio propio de Dios el estudio del hombre antropología el estudio del pecado que sería martología el estudio de Cristo cristología el estudio de la salvación soteriología el estudio de la iglesia eclesiología y el estudio de las últimas cosas como escatología ¿amén? hasta ahí hermanos estamos ¿algo? ¿alguna pregunta? ¿no se quieren con las dudas? ¿amén? si no hay preguntas yo hago yo hago preguntas yo hago preguntas entonces ya estamos hasta ahí ¿verdad? ¿estamos claros hasta ahí? esto de tengo una duda ¿no? el estudio bíblico también estudia escritura Dios hombre todo 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 lo que está mencionado ahí a ver un momento ponle a ver la diapositiva Elvis ¿no? a ver ya a ver y así es el estudio bíblico el estudio bíblico es la la teología bíblica también es parte también la escritura Dios hombre pecado Cristo salvación ¿de acuerdo? ¿no? también histórico también bueno los estudios bíblicos son los estudios que uno lo hace de manera personal ¿no? de manera personal que a veces este no forma o sea los estudios personales que uno hace los descubrimientos que hace cuando uno estudia la bíblica la estudia de la biblia de manera personal va a influir en los estudios en los estudios históricos en los estudios doctrinales va a influir pero este tipo de estudio es específicamente de la biblia específicamente la biblia pero los estudios históricos a veces no usa la biblia porque para estudiar por ejemplo los los pergaminos o los los fragmentos de de una de una escritura antigua entonces de repente va a usar otros métodos ¿no? el carbono 14 para ver cuál que antigüedad tiene esa escritura o de repente va a va a usar este lingüística entonces este este tipo de estudios históricos no tanto está enfocado en lo que contiene sino mal bien cómo es que llegó la biblia a nuestros o incluso también de repente en la arqueología encuentran sellos ¿no? como los cuando se hace excavaciones en Israel están encontrando sellos o escrituras con con hebreo antiguo en piedra entonces hacen uso de la arqueología entonces en la en la en la teología histórica a veces no se enfoca en las escrituras no hacen un estudio escritural de la biblia sino ellos hacen estudios arqueológicos hacen estudios eh fuera de la biblia pero contribuyen a la teología por ejemplo el el descubrimiento de Qumran en Israel ¿no? de repente ustedes han escuchado que eran unas cuevas cerca del mar muerto en una ladera de de esas colinas encontraron once cuevas hasta ahora que han detuvierto once cuevas y dentro de esas cuevas han encontrado pergaminos con con escrituras de la biblia ¿no? los libros de la biblia del antiguo testamento entonces ese ese tipo de de estudio ese tipo de información es gracias a a los estudios históricos ¿no? pero contribuye a nuestro conocimiento teológico contribuye a nuestra y no es de la biblia ¿no? no es la biblia en sí sino descubrimientos históricos entonces este esa teología histórica a veces no usa la biblia o a a mayor escala ¿no? al contrario es a menor escala usa la biblia muy poco pero más se dedica a la arqueología a a ese tipo de estudios a libros etcétera fuera de la biblia ¿no? pero contribuye a nuestro conocimiento ¿no? esos son la teología histórica los estudios bíblicos ayudan a contribuyen a las a la teología sistemática eso sí ¿no? gracias a por ejemplo a pastores como Lutero tenemos a se llama a Grau a la cueva etcétera esos personajes que han escrito también libros tomos de teología gracias a sus estudios bíblicos ellos contribuyen a la teología sistemática ¿no? la teología sistemática son tomos ¿no? son libros muy 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 gruesos ¿no? no son estudios pequeños como hacen los pastores los pastores no hacen pues la mayoría de pastores en general no hacen libros ¿no? ellos no tanto se preocupan por hacer libros no hacen tomos de estudio bíblico ellos simplemente tratan de hacer un bosquejo para hacer su prédica entonces la teología que hacen los pastores que es teología práctica teología pastoral teología ministerial es mucho más sencilla que la teología sistemática la teología sistemática es mucho más profunda es lo que llevan los cursos como ustedes en el seminario ¿no? ¿no? gracias pastor el estudio práctico también o sea contribuye también la teología sistemática ¿no? ¿perdó? el estudio práctico o sea la teología ah claro también la teología práctica lo que hacen los pastores también contribuye a la teología sistemática en realidad todo contribuye a la teología sistemática ¿no? los estudios bíblicos los históricos y los prácticos si todos estos otros estudios también contribuyen a la teología sistemática por eso nosotros tenemos tantos cursos en el seminario imagínense ¿no? ¿no? si no hubiera esos estudios que se hacen de la historia o lo que hacen los pastores o lo que hacen de la Biblia los exeje pues no tendríamos teología sistemática no tendríamos ese tipo de teología no tendríamos cursos en el seminario si contribuyen bastante pues contribuyen bastante los demás estudios si contribuyen a la a la teología del seminario teología académica también lo llaman teología dogmática otros lo llaman ¿no? tiene varios nombres gracias pastor así lo tengo más claro ok gracias bien pastor Alejandro antes que pase estoy he estado ordenando mis ideas y a ver si de repente como lo he entendido ¿no? cuando habla sobre los estudios teológicos en el primer nivel básicamente puedo entender que es de un creyente dentro del contexto de la iglesia ¿no? que superficialmente quizás ha estudiado la biblia quizás adquirir conocimientos de los estudios históricos y también en cuanto a los estudios prácticos ¿no? congregacional algo así pastoral de líder claro de líder más en función congregacional pero cuando pasa el segundo nivel que me imagino que es como yo me encuentro ¿no? yo me encuentro en el primer nivel pero estoy dando un paso al segundo nivel ya que viene a ser la teología que es el estudio más profundo de la biblia ¿verdad? que eso comprende todo lo que es la teología sistemática es lo que no no es según el claro o sea la teología sistemática comprende todo lo que es teología bíblica teología histórica y teología filosófica claro la teología sistemática toma contribución de la teología bíblica o sea se llena ¿no? de la teología bíblica de la teología histórica y de la teología filosófica se llena la teología sistemática y produce estudios temáticos ¿no? como ya no solamente o sea de toda esta contribución que recibe de la teología bíblica de lo histórico y de lo filosófico ¿no? de lo racional de lo académico ellos lo sistematizan lo organizan de toda esta contribución ellos lo organizan y tenemos pues cursos ¿no? como bibliología teología propia que es de Dios entonces ya está organizada acá en la teología sistemática todas estas contribuciones la teología esta teología sistemática sistematiza organiza todas esas contribuciones de las otras teologías ¿no? y ya lo toma por cursos ¿no? lo 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 clasifica lo clasifica lo clasifica por temas y de los puntos importantes ¿no? exactamente que es para profundizar mucho más de lo que es la esencia de la Biblia lo que puedo entender ajá ya está clasificada exactamente exactamente ya está clasificada ellos lo clasifican ¿no? y lo organizan para hacer este una un estudio más organizado ¿no? ok muchas gracias ya ya entendí un poco más gracias sí eso es lo que hace pues la la teología sistemática precisamente su nombre hace un sistema de temas ¿no? por temas sin embargo yo yo preguntaría acá a la teología sistemática podríamos agregar Alejandro pastora sí adelante disculpe que le interrumpe su clase tienen un break hasta las nueve para que puedan ahí este ah ya pastora en estos momentos tendrán su break sí sí hasta las nueve ya pasan regresan a clase ya muy bien entonces este nos vamos a tomar el break y voy a estar dejando el eh abierto el el PPT para que vayan estando bien amén entonces tenemos el break ven hermanos regresamos regresamos entonces regresamos continuamos entonces ya entonces cuando hablamos de teología sistemática es de obviamente de estudio de Dios de la Biblia revelado en la Biblia nosotros nuestro nuestra fuente del conocimiento de Dios va a ser la Biblia entonces todo ese conocimiento que se va dando en el tiempo que se va dando en la historia que se va dando a través de esos personajes que se dedican a hacer estudios profundos desde Dios hermenéuticos no histórico entonces van contribuyendo a la teología sistemática la teología sistemática es aquella que organiza toda esa multitud de conocimiento de Dios y lo clasifica en cursos no en temas importantes algunos se dedican a estudiar exclusivamente las cosas de por ejemplo de la salvación entonces eso se llamaría soteriología algunos se dedican a estudiar solamente lo que es la palabra de Dios en la Biblia entonces ese tema de la palabra de Dios eso formaría lo que es el estudio de la bibliología si algunos quieren estudiar en toda la Biblia quieren ver solo lo que habla de iglesia que es la iglesia como se fundó la iglesia quien gobierna la iglesia entonces esas personas contribuyen al curso pues no sería de iglesiología algunos quieren estudiar pura profecía en los últimos tiempos entonces esos estudios que hacen estos personajes acerca de lo que va a suceder en el futuro entonces forma el curso que se llama escatología entonces al organizarlo por temas esas doctrinas estaríamos nosotros sistematizándolo o clasificándolo también en nivel de complejidad por eso porque estudian primero teología propia porque es hablar acerca de Dios es algo muy sencillo es muy usado en la iglesia también entre los cursos básicos no está de introducción a la Biblia siempre se da en los primeros años es necesario saber pues cómo está organizada la Biblia como escrita quién es su autor entonces la teología sistemática organiza clasifica doctrinas básicas de la Biblia que están en la Biblia pero ellos los clasifican y lo organizan lo seleccionan eso se llama taxomizar ¿no? eso sería lo que es teología sistemática lo estarían sistematizando de modo sencillo de decir estaríamos hablando de los cursos de un seminario bíblico y ya hemos estado hablando también acerca de la historia de la teología pero específicamente de la teología sistemática es un personaje que tratan de hacer libros no tomo creo que yo voy a tengo se los voy a pasar al whatsapp tengo libros de teología sistemática entonces esos libros se los voy a estar pasando si lo puedo abrir esos libros de repente para que vean que clase de libros son de repente ya han visto lo que son los libros de teología se está compartiendo mi pantalla ¿verdad? ya mire acá vamos a ver libros de teología sistemática acá está acá está mira estos son los libros de teología sistemática son pdf por ejemplo vamos a ver uno bien conocido de a ver ahí está por ejemplo acá de Verkhoff de Gruden de Bulma de Pilma de Verkhoff también de Erickson de Charles Hodge mira que son dos tomos teología sistemática de Hof de la cueva de Charles Rice de Tillich entonces imagínense miren esos libros son inmensos son estos libros ahora voy a abrir uno ya de uno bien conocido vamos a abrir de Verkhoff voy a abrirlo eso se lo voy a estar pasando al whatsapp pero quieren que vean qué es lo que contiene este libro de teología sistemática a ver voy a abrir acá ahí está miren todos los capítulos que tiene este libro aproximadamente tiene a ver tiene 900 páginas imagínense teología sistemática de Verkhoff tiene 900 páginas se está dejando ver mi pantalla ¿verdad? alguien que me indique si ya muy bien entonces miren este curso este libro de teología sistemática de Verkhoff esto tiene mira capítulo uno la existencia de Dios ahí puede sacar hermano ángel conocimiento de Dios la ontología de Dios que es la relación del ser los atributos de Dios lo que tocan los nombres de Dios mira acá está los atributos de Dios también están mira el bastante la trinidad también habla acá en este libro los decretos de Dios que de repente por ahí tienen ustedes también lo que es la predestinación que son parte final la providencia de Dios el origen del hombre acá hay mucho ¿no? nosotros solamente vamos a llevar esta primera parte solamente el curso de teología propia son estos capítulos nada más hasta hasta el capítulo 9 de ahí ya viene otro curso mira cuántos cursos tiene acá este esta parte de este libro 900 páginas se los voy a pasar al whatsapp creo que si pasa la la cristología acá también me empieza a hablar de Cristo qué más qué más es neumatología acerca del Espíritu Santo la justificación la santificación la iglesia eclesiología miren hermano entonces esto es un libro de teología sistemática es el libro de teología sistemática de Bercos no vamos a ver otro a ver de Gruden vamos a ver de Gruden dónde está Gruden acá está de Gruden cuántas páginas tiene Gruden mil trescientas páginas tiene este libro imagínense qué es lo que contiene este libro vamos a ver teología sistemática de Gruden la primera parte tiene la palabra de Dios la doctrina de Dios luego la segunda parte no la primera claro de la Biblia va a hablar de la Biblia la segunda parte es teología propia justo lo que nosotros estamos llevando el discurso de doctrina de Dios esto es la segunda parte doctrina de Dios qué contiene a ver la existencia de Dios también habla acá también habla de la existencia de Dios pues a los que toca este tema pueden sacar también estos se consiguen en el internet también se consiguen en el internet estos libros miren la existencia de Dios en la doctrina del hombre tercera parte del libro ya han pasado cuatrocientos páginas del hombre que es antropología habla del espíritu santo de Cristo en la cuarta parte habla de la redención o soteriología salvación eclesiología doctrina de la iglesia este escatología doctrina del futuro este es el libro de este es el libro de Gruden teología sistemática de Gruden que inmenso libro mil páginas entonces vamos a ver otro Verco Gruden son los más famosos Bulman la cueva vamos a ver uno qué es lo que tiene a ver con ya la cueva vamos a ver teología bíblica dice la cueva teología bíblica bueno acá no no se puede ver las partes que tiene pero vamos a ver tiene 600 páginas vamos a ver acá en su índice solo vamos a ver su índice a ver qué temas tiene este curso de teología 600 páginas imagínense por eso la teología sistemática es muy amplia no es para leerlo no es como una lectura de un estudio bíblico son cursos son temas que para llevarlo por eso se divide en cursos que se lleva en un seminario bíblico por eso que se hace esa división la primera parte habla sobre Dios o lo que nosotros estamos llevando teología propia la doctrina de Dios posibilidad del conocimiento de Dios los nombres de Dios la historia de la Trinidad también hace acá lo que es la Trinidad es bastante están tocando varios puntos las raíces de Dios la inmutilidad este ya son sus atributos de Dios la eternidad la inmutilidad la omnisciencia omnipresencia atributos de Dios la predestinación la elección que ese es arminianismo y calvinismo entonces eso es lo que tiene la teología sistemática entonces esos libros yo se los voy a estar pasando en en sus en el whatsapp ¿saben? para que puedan hacer sus sus trabajos ¿saben hermanos? aquí alguna pregunta en estos momentos voy a ver si puedo estar pasándolo poco a poco porque es pastor la bibliografía no nos podría pasar o está en el sílabus no lo he revisado en el sílabus hay bibliografía pero estos estos libros ahí están ya a veces no necesitan buscar mucho en estos libros van a encontrar rápidamente los temas que les toques poner gracias pastor voy a ver si puedo hacer ahora primero voy a enviar ver es mucho vamos a ver qué tan rápido va muy bien hermano hasta acá alguna pregunta hermano pastor ¿hay esos libros para poder comprarlo? no 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 es gratuito yo se los voy a pasar gratis de gracia recibí de gracia les doy me avisan si ya les llega su whatsapp si es que entonces eso es hermano la teología sistemática son obras se dan cuenta son obras amplias muy extensas son libros que tienen que ver ¿no? con su teología todo eso ¿no? Charles Hodge como han visto ¿no? también hay libros de Strong no lo tengo Berkow Lewis Perry Chaffer ¿no? también no 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 también hace ¿no? Pultilich ahí tengo de Pili de Bulman de Bulman creo que tengo de Gruden ¿no? estos son libros que han sido hechos siglo XX siglo XXI ¿no? entonces esos son los temas principales que tenemos en la teología sistemática ¿no? los prolegómenos eso es la introducción prolegómenos significa introducción ¿qué es la teología? es lo que acabamos de ver en esta sesión de clase es un tema introductorio ¿no? luego tenemos la bibliología ¿no? que es el estudio de la Biblia de la palabra de Dios entonces esa introducción a la Biblia se llama ese curso también está la teología propia que es nuestro curso que es la doctrina de Dios ¿no? la cristología que es la doctrina de Cristo neumatología que es la doctrina del Espíritu Santo soteriología de la redención la eclesiología de la iglesia hay curso de angelología bueno ese curso ya está desactualizado ya no incluso la angelología se dividiría se dividía en dos ¿no? en demonología y satanología también bueno antes era así ¿no? antropología estudio del hombre la escatología también está la martología que es el estudio del pecado todo esto ustedes lo van a estar llevando todo esto de todos estos temas está hecho esos libros que les estoy pasando que los tiene sistemáticos todos esos temas están ahí ahí lo vamos a dejar voy a cargar mucho por esta noche amén hermanos está entendido amén creo que a medida que voy desarrollando el tema voy a tener muchas preguntas pero por el momento no tengo preguntas gracias sí sí cuando uno más estudia más preguntas nace ¿no? ya llegó si es que me confirman si es que tienen abierto el whatsapp ya ya sí pudo pasar rápidamente rápidamente ese ese libro sí sí ha pasado ya entonces se lo voy a estar enviando conforme va pasando el ahora terminando el curso ya terminando la clase bien entonces vamos a terminar hermanos hasta ahora no sé por último alguna última pregunta algo que quieran acotar algo que quieran comentar si se añade alguien más al curso me avisa para poder escogerles un tema de exposición para su trabajo pero por ahora estamos los mismos bien entonces vamos a terminar con una oración vamos a encargar a nuestro amado amado a nuestro amado hermano arcángel si nos podría ayudar en esta parte para la oración de de finalización de la sesión de clase de hoy ok pastor ya vamos a agradecer vamos a pedir a Dios por este día oremos a nuestro Padre Celestial amado Padre Celestial te damos las gracias en esta hora por permitirnos estar unidos a este medio tú permites Señor a pesar la distancia es una oportunidad para conocerte para aprender Señor y bendigas a cada uno de tus hijos también bendiga a tu siervo pastor Alejandro y también a todos tus hijos Señor que estamos unidos en esta virtualidad Señor y permítenos Señor aprender más conocerte más y bendice a cada uno de tus hijos damos fuerza a veces viene cansancio agotamiento pero yo creo que tú das nueva fuerza Señor Jesús nuevo nuevo espíritu nuevo renuevas nuestro espíritu Señor renuevas Señor un encuentro personal contigo a través de tu palabra gracias en el nombre de Jesús amén muy bien gloria a Dios amén bendiciones hermanos gusto conocerlos nos estamos esperando nos vamos a estar comentando por medio del whatsapp amén hermanos y nos vamos bendiciones pastor bendiciones bendiciones marta bendiciones a todos mis hermanos chao un gusto conocer a martita amén hermanos se conocen ahí bendiciones hermanos cuídense en la iglesia se ven todos los días bendiciones ya eso ya es vino esto es mi tarea ya se reúnen para hacer sus trabajos bendiciones bendiciones hermanos Dios les bendiga bendiciones pastor bendiciones hermanos bendiciones